Rumis con Anet y Celeste, toma uno. ¿Qué tal, chivo hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Rumis de Chivas TV. Mi nombre es Javier Quesada y, como siempre, es un placer y un privilegio poderlos acercar como nadie más con nuestras rojiblancas. Y no la va a ser de emoción, ustedes ya lo vieron en el promo de este video. Dos de las consentidas, dos de las favoritas de la nación rojiblanca. Anet, la rata Vázquez, Celeste Espino. A ver, y ustedes, chivo hermanos, como ya lo saben, la temática de este podcast es sobre los Rumis. Ya saben, esto de compartir habitación, las fobias, las cosas que uno hace normalmente en las concentraciones cuando comparte habitación con algún compañero de equipo. Y en ese sentido, lo primero que quisiera saber es, ¿les ha tocado a ustedes compartir habitación ya sea aquí o en Selección Nacional o en Selección Jalisco? Porque creo que también estuvieron juntas ahí. Sí. Bueno, ¿nunca hemos sido Rumis? No, no, no nos ha tocado juntas en el cuarto. Tristemente. Pero se las arreglan, porque ahí las hemos visto que se hacen grandes en TikTok. Pero siempre se la paso en mi cuarto. Sí, hubo una vez que estaba ya con una compañera y yo ahí estaba con ella siempre. Y yo la corría. Y no se iba, obviamente, porque ya sabemos cómo es la rata. Es que a mí me había tocado sola y a mí no me gusta estar sola. Entonces, pues, ¿sabe cómo estuvo? O sea, yo siempre iba a su cuarto y luego ya como que se hartó y ella se fue al cuarto solo y yo me quedé ahí. Ah, de plano. Y era más gustosa, pero no sé, nunca, pues, de viaje como que no sé, nunca me ha gustado estar sola. A ver, ¿y quién era la compañera de cuarto en esa ocasión que de plano dijiste, dejo aquí a la rata y yo me voy al cuarto solo? Vela. Pero Vela, la guá. Ah, pues, con razón. Vela era mi compañera y la verdad que yo estaba muy feliz ahí compartiendo cuarto con ella, pero Anette siempre se iba a nuestro cuarto. Pues ya estaba sola. Y ya después, ya Anette, es bien tarde, ya vete. Ah, y no, vos no se iba. Ahorita, ahorita. Pero sí, ya después. Me corrían. Le dijo a la doctora que si la cambiaba, que porque no le gustaba estar sola y yo soy voluntaria. Me ofrezco para tomar el lugar de la rata. Y se fue ella. Se fue. Y me gustó. A ver, y platíquenme normalmente cuando llegan a un cuarto, ¿qué es lo primero que hacen? ¿La gandalla en la cama? ¿Ponen música? ¿O qué normalmente qué hacen? Pues tú primero. Yo siempre lo que hago es dejar mis cosas entre la cama y la pared. Ahí me gusta como poner mis cosas para que no se vean. Y me pongo a ver videos. Entonces, ¿a ti te gusta la cama pegada a la pared o a la ventana? Sí, sí, a la ventana. No, a la ventana. A la ventana. A la cortina. ¿Y a ti, rata? A mí, la verdad, pues, me da igual. O sea, estar en la ventana o el del otro lado. Pero también, o sea, lo primero que llego es, pues, dejo mis cosas, las acomodo, este, pues, trato de abrir la maleta o así para que no esté ahí todo apachurrado. Y ya, pues, igual me acuesto y depende, pues, si tengo clases o tarea, pues, lo hago. ¿O veo series? De verdad. Una vida ocupada. He cambiado. A ver, a ver. He cambiado. Le creemos, Celeste, que se pone a hacer tarea si me estás diciendo que va de... Dile mis calificaciones. Oh, sí. Déjame decir, déjame que ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho sus influencias. Puro 10, 9, 9, ¿verdad? O sea, puedo preguntar en Desarrollo Humano de Club. Hasta Ampi, hoy me felicito. Oh, sí. Mira quién viene a la rata. Siempre me presume de sus calificaciones. Sí, güey. No, pero tú siempre has sido niña de 10. ¿Yo? ¿No? Ahorita no. De 8. Y ahorita no. No me exibas. No caigas de mi nube, Celeste. Ay, no. No, o sea, no de 10, pero sí nunca malas calificaciones. Es que de repente es complicado, ¿no? O sea, las frías de los entrenamientos y luego tener que viajar y estar concentradas y descansando para los partidos y además tener que hacer tarea, ¿no? Sí, ese siempre es mi problema porque a veces como mis clases y mis horarios de clase chocan con las concentraciones y así, entonces a veces sí les sufro poquito, pero pido permiso y pues ya me dejan, pero sí siempre, de hecho me está costando trabajo ahorita por eso, pero no, generalmente soy muy cumplida. A ver, pero si además de todo lo que hemos platicado le sumamos otra cosa, esta faceta tiktokera que han descubierto, pues también está complicado ponerse las pilas con las tareas y ¿cuántas horas le dedican a grabar un tiktok normalmente? No, casi no grabamos. Sí, siempre nos dicen que si hacemos. Claro que no, si yo las he visto. Si hacemos, pero siempre nos dicen. Dos, tres sí, pero yo creo que han de pensar de que no, se lo pasan en tiktok. Hay prioridades. ¿Te juro? O sea, de verdad, ya ves que el teléfono te dice cuál es la aplicación que más usas. De verdad, hasta le he demostrado porque ella también de que no, pues no, ahí te la pasas, no sé qué. Y le demostré, le dije, mira, el iPhone no va a mentir. Y le demostré y le dije, y pues ya nos metimos y pues lo primero estaba de que WhatsApp y ya de ahí en más, pues todo hacia abajo era de que bien poquito, como 15 minutos, o sea, nada. O sea, entonces el chismecito te alimenta. lo único, lo único que me gusta es que cuando yo quiero hacer algo o así de que, ¿verdad? Tenemos ganas de que hay que hacer un baile y nos metemos y ya vemos que es lo más nuevo y eso hacemos. Y las aprendemos en el mismo momento, no es como que... Pero no es como que yo esté planeando en toda la semana a ver qué video voy a hacer. A ver, por ejemplo, ahorita, ¿le traen ganas a algún tren? Ahorita estoy... El de... Hay uno así de que... Aquí, aquí hay espacio. Era dos. Aquí hay espacio. Si quieren grabar uno, de una vez. No, es que no lo hemos aprendido. Y luego así... Ah, pero a ver, de verdad, practiquen con confianza y acabando de grabar suben el... Acá. No, no, pues o sea, no, no la pasamos en TikTok, pero... Pero siempre nos dicen y no es cierto. no es cierto. No es cierto. Entonces, WhatsApp... Les puedo demostrar con mi iPhone. Pero después de WhatsApp, ¿cuál es tu red social favorita? Instagram. Instagram. Ni tengo Twitter. O sea, sí tengo pues por Chivas y por los... Todo eso que tenemos. Pero ni lo usas. Pero, o sea, ni siquiera tengo de que para meterme, nada. O sea, no tengo ni la aplicación instalada, pero sé que tengo una cuenta. pero ustedes, ándale, sé que tengo una cuenta, pero no me gusta. Es que nada más publican que me estoy comiendo una sandía, que me tengo ganas de un elote y así como, ¿y a mí eso qué? O sea... Entonces, cuando llegan al cuarto en una concentración, ¿qué hacen normalmente? Pues ver TikTok, pero no hacerlo. Es que mira, te voy a... Yo quiero contar algo. A mí parece así que me encantan las redes, pero no, o sea, solo es cuando, pues, es lo único que hay que hacer. Por ejemplo, aquí en Guadalajara es como salgo a entrenar y tengo que ir a mi casa, ayudar a mi casa, este, pues no sé, hago la ayuda de mi mamá a hacer qué hacer o la comida o estoy con mi abuelita viendo películas o hago tarea, pero, o sea, como me gusta más así, como, por ejemplo, cada quien tiene su tiempo, ¿no? O sea, quizás a él te gusta ver una película o así y como que mis actividades son más físicas. A mí, por ejemplo, para disfrutar o estar como conmigo o así, me encanta salir a caminar, vamos a lo de los perros. A mí nos encanta sacar a los perros. vamos al parque, caminamos. O sea, servicio profesional de paseadora de perros. Sí, de mi cachorro. Me gusta mucho estar en la, o sea, andar en bici, patines, patineta, o sea, pero como que me, así es cuando me gusta estar sola, porque ya ves, no me gusta estar sola, pero cuando yo quiero estar sola, me encanta hacer actividades así, no como, yo no disfruto ver una película sola o algo así, a mí me gusta verla con Celeste o así, pues. Ah, sí. ¿Y tú, Celeste, ¿qué haces normalmente cuando llegas entonces al cuarto en una concentración? Pues sí, me pongo a ver TikToks, me muero de risa, de hecho, no sé si Blanca lo contó, pero nosotros estábamos en silencio y de repente suelto la carcajada así, pero de la nada y no, las dos nos morimos de risa y estamos ahí este, y yo, amiga, mira esto ya, pura mensada, pero bueno. O jugamos Celeste y yo, Stumble, Stumble Guys. Ah, caray, ahora sí que a mí me agarran de bajada, me hizo falta la asesoría de Chivas Esports, no, no conozco ese juego. ¿Cómo se llama el otro? ¿El Full Guys o algo así? Ay, no sé. ¿Cuál? Sí, ¿verdad? Full Guys, se llama. Ah, pero jugamos Stumble Guys, es un juego de que, pues así, son como monitos, son monitos, tienes tu personaje. Ajá, como un monito que va pasando como obstáculos para llegar a una meta y se van filtrando como... ¿Como si fuera un hexatlón? Ajá, como solamente 32, 32 personas, no, 16 clasifican y a la siguiente ronda solo 8 y a la siguiente ronda... Ajá, y es en línea, o sea, están jugando en tiempo real. Y a veces le habla a mi hermano, así, o a veces me llama, sale, jugamos. Y ya, de que me dice hay que jugar después de la cena, así jugamos unos, pues una media hora o así ya, nos vamos a dormir. Sí. O sea, ese nuevo timbiriche, porque me acuerdo que hubo una época en la que no jugaban otra cosa. Sí, o el de Parchis. El Parchis. Pero es ese, pero es que sí, yo te dije que sí, porque sí sabía que... Sí, ¿verdad? Sí, yo también, el de los puntitos, ¿verdad? Ajá. Es el timbiriche. Sí, el de los colores es el de Parchis. A ver, y ahorita, obviamente contigo ya están muy cantados, o sea, sabemos, porque además Blanca lo había dicho ya en otro podcast, normalmente ustedes dos son roomies, o es lo normal. Pero, la rata, ¿a ti con quién te ha tocado compartir cuarto en estos últimos años? Porque sé que ustedes sí las están rotando constantemente. Sí, pues yo nunca he tenido una roomie así fija, y pues siempre me ponen con alguien más grande, o sea, con alguien mayor, pues, y me ha tocado con Jaco, con roomie, con Jaco, con Boyi, con Chela, con Casis, con Vicky, pues sí, casi, o sea, con la mayoría, pura platicona, ¿verdad? Sí, pero a veces, pues a veces, cuando el tiempo atrás me tocaba con Lee, o así, pero siempre, pues sí, han sido muy buenas mis roomies. Eso, justamente, obviamente sin quemar, pero ¿qué ha sido, a lo mejor, lo más divertido y también lo, lo, la más divertida, sí, la más divertida y lo más divertido que te ha tocado vivir a la hora de compartir cuarto? Pues es que todas son muy diferentes, entonces, o sea, todas mis roomies literal son muy diferentes, pues por ejemplo, yo creo que así, pues para dividir, con Boyi y Jaco ha sido como más así, de que estar tranquila, este, pues Boyi no sé, hacía sus tareas de lo que está estudiando. pero más tranquilas que Vicky, no me vas a venir a decir. Es que Vicky pues, o sea, no, no más tranquilas, pero me refiero como diferente, porque cuando me tocaba con Chelita, pues, este, platicábamos o hacíamos, o yo bailaba o así. Es que la Chelita también es tiktokera, ella sí. Sí, ella sí que es. Y, pues sí, o sea, me gusta mucho pues también estar con ellas, porque por ejemplo, cuando me toca con Boyi y con Jaco, como que me dedico a hacer mis cosas, ¿sabes? Mis tareas o sí. Y cuando me toca con alguien más, pues es como, pues solo estoy platicando o así, o sea, sí es, sí es muy diferente, pero me gusta, me han gustado todas mis roomies. En tu caso, pues ya sabemos, ¿no? Que Blanca se dedica a leer y a leer, y cuando no está leyendo, ¿qué hacen? Yo dormir, siempre. No, pues son roomies perfectas, entonces una duerme y la otra lees. Sí, y este, y a veces este, pues escucho música, pero como en sus audífonos, y yo, si no estoy durmiendo, estoy viendo tiktoks, pero no, generalmente estoy durmiendo. Y duramos, déjate cuento que duramos, es que sabes si yo vimos la serie juntas de Dammer. De Jeffrey Dammer. Ah, esa. Y estuvo bien padre, porque solo teníamos. ¿A ver? ¿Anet? Bueno. ¿Anet? Si lo viste, ¿verdad? De que el caso, lo que pasó, pues de cómo la vimos, y ya se di cuenta, dijimos, no, que va a ser nuestra película, nuestra serie para verla en todo. Ah, dijo Anet, a ver, hay que escoger una serie para verlas en los viajes. Y yo, ah, bueno, mira, está esta, está cortita, así veíamos uno y duramos un viaje viendo un episodio. Un episodio. Porque lo veíamos y así como no todavía estábamos. Tengo sueño. Y luego yo, ya me quiero dormir. Y de que ya nos empatábamos y nos dormíamos. Y así estábamos en cada viaje. Y duramos un buen, ¿verdad? Sí, fue una serie, pero de todos los viajes de todo el torneo. sí. Y luego a veces yo estaba en mi casa, Anet, ya la quiero acabar. Ay, me mandaba un mensaje, me decía, oye, como que no tenía nada que hacer, no sé. No, yo estaba comiendo, yo quería ver la serie y yo, ay, Anet, ya la quiero acabar. No, no la veas. Ya la voy a ver. No, 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 espérame, espérame, por favor. Es que me da miedo verla sin ti. Ay, qué ridícula. No, no, la culpa, está muy loco. Sí, no, no, no. Pues si yo no la quería ver sola, y luego ya me tenía que brincar. y déjame, más nos queda un episodio, medio episodio, y Anet, no quería que la terminara sola. O era difícil porque a veces yo tenía muchas ganas de verla y ella no, entonces íbamos en el avión y la mara celeste la ponía y yo iba. Y luego me despertaba y no manches amiga, ¿sí viste? Que no sé qué. Y yo, ¿no? Sí, claro que sí. Y yo, en el avión de todo caído y yo, y yo, y yo, me despertaba cada que hacía algo así, y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y ya, pues, me contaba. Y no estuvo divertido. Sí. Y en tu caso, digo, sabemos ya que aquí en Chivas tu roomie es blanca, pero en selección a lo mejor ahí sí has tenido chance de tener diferentes roomies. ¿cuál ha sido la mejor y por ahí has tenido alguna complicada o...? Sí. En selección, pues, también generalmente me ponen con las porteras. Por la pandemia me empezaron a poner con Vela, con la bicho. Ay, bichota. Nos ponían como de Chivas con Chivas. Yo creo que por lo de la pandemia, Sí, por la misma ciudad y por si alguna saliera así. Sí, me tocaba con mis mismas compañeras, pero antes, no sé, en la sub 17, sub 15, me tocaba con las porteras, este, me tocaba también, no, pues sí, siempre con las porteras. A ver, ¿quién ha sido la mejor roomie que has tenido? Así, comprometete. ¿Cómo? La mejor, pues Vela. Nomás avísanos para que, si le tenemos que decir que Blanca no ve el video, para avisarle. No, pues Vela, porque me llevo súper bien. Sí, es que Blanca también es muy buena roomie, pero somos más como para descansar. Sí, claro, y Vela pues es... Y Vela era para tiempos más, más largos. Sí. Y así, no, pues todas son, han sido siempre buenos roomies. ¿Y qué ha sido lo más divertido de...? No todas. No, es que, eso te iba a decir, pero ¿qué ha sido lo más divertido de compartir con Vela? ¿O alguna anécdota que les haya pasado, acá algo chistoso? Pues a veces grabábamos así de que, hay que hacer este reto, por ejemplo, el reto de los sordos, que era escuchar música a todo volumen y estar preguntando cosas y así. y nosotros ahí, y nosotros ahí me decían que hasta el cuarto uno se escuchaba mi risa y todo eso. Pero no, o sea, es muy divertido porque llegamos a entrenar, poníamos música, cantábamos y luego nos íbamos a comer. O sea, siempre teníamos como, así como mucha comunicación y así, pues de amigas y a la noche eran las pláticas ahí para dormirnos y... Ay, a mí me tocaba con Kino, ahorita que me acuerdo, y allá en selección. Y me gustaba mucho porque a mí me encanta como escuchar música, o sea, todo el tiempo me gusta escuchar música, y más así en la bocina, o sea, como que no soy tan fan de escuchar música con mis audífonos, como que prefiero tener una bocina. O sea, sí lo hago, pero pues... No, y además a Kim que se le da a hacer una de DJ. que todo el mundo se dé cuenta. Y estaba ahí un padre porque aparte le gusta mucho, o sea, como que nos acoplábamos pues y poníamos música de que me encanta mucho Yuri, Yuridia, este... ¿Quién escuchando Yuri? María José. ¿Quién? ¿Neta? Sí, le encanta. No manches, ¿quién la escucha aparte de banda? Yuridia, o sea, ajá, es como pues tiene sus gustos, yo también tengo los míos, pero como que, pues imagínate, tanto tiempo juntas era como que sabía que era una persona que disfruta esa música, ¿sabes? O sea, yo sé que puedo poner música de Yuridia, sí, pero como que con quien era de que, te juro así nos veíamos, o sea, a veces nos estábamos peinando y de que poníamos, no sé, la de, estaba ahorita la de Yuridia, la de María, estaba la de moda pues, no, yo iba era el concierto de María José, entonces, pues estaba como eso de moda, que estábamos cante y cante de Adelante Corazón, y todas esas, y todas las cantábamos con unas ganas, y también la de Yuridia. A ver, y yo de hecho, ¿cómo se canta con ganas? O sea, así de que nos veíamos al espejo y yo estaba de que, adelante, pero fuerte. Pero cántala bien, hombre. No, una. ¿La conoces? Sí, en las dos. No, y de hecho, a veces que yo iba a rehabilitación o así, siempre he pasado por su cuarto y se escuchaba así los gritotes. Sí, pero sí, o sea, siento que ha sido como con la que he disfrutado ese tipo de música, porque a mí me encanta. A ver, y ahora alguna roomie complicada, ya ustedes sabrán si ahí quieren ponerle la cruz y decirnos quién fue, o a lo mejor, no sé, una roomie que hiciera mucho ruido, que fuera muy desordenada, o que fuera sucia, o que siempre llegara tarde a las comidas, no sé. Pues a mí no me ha tocado así, la verdad, o sea, ni en selección, ni en chivas. Todas son así, pues, de que hacen sus cosas de tiempo y así. ¿Y a ti, Celeste, te ha tocado batallar? ¿Sí? Sí. Sí, entonces hace rato ya te vi con ganas de que lo digo o no lo digo. Solo queremos que nos pongan juntas. ¿Eh? Queremos que nos pongan juntas y no nos pongan. Ay, Aprovecha, aprovecha aquí el foro. Espero que Pato esté viendo esto. Pato, por favor ponnos juntas, no vamos a hacer desastre. Y nunca vamos a estar juntas, porque, pues, ella es portera y yo soy un. Yo estoy arriba. No, o sea, pues, generalmente mis roomies son, o sea, pues, he tenido poquitas, pero no, pues, chulada con todas. Pero sí, en selección, ya hasta ahí voy a decir, sí tuve una roomie muy complicada, porque, este, porque siempre, no sé, tocaba alguien a la puerta y siempre esperaba que yo le abriera, siempre traía compañeras a hacer, este, así como, pláticas de relajo, o así, y yo, no sé, dormida, o hablaba, este, por teléfono en voz alta y yo dormida, este, pues, sí, o sea, no, no me gustó compartir, no más, bueno, sí compartí varias veces cuarto con ella, pero, este, o a veces sí, no sé, no sé, como que sí chocábamos mucho, porque yo así como bien tranquilita, dormida, pues, estar en mi cuarto es descansar, disfrutar de mi cuarto y todo eso, y ella, este, trayendo otra gente, que tampoco me llevaba con la otra gente, ahorita que dijo eso me acordé, porque ahora que nos fuimos de, de algo, pues, que dijo que se estresa o como que se le decía, o sea, puede estar contigo, pero de la nada ya no está contigo, o sea, porque le, o sea, se le va el rollo, o qué, no, como que la hostigas, así como que se cansa, sí, o sea, se cansa de la gente, pláticale, pláticale, estaba bien, ahora que nos tuvimos nuestras vacaciones, pues, estábamos de viaje, y, pues ya, obviamente estuvimos juntas, fueron poquitos días, pero, pues, esa semanita, pero fue una eternidad, dice, es que era padre, pero siento que Celeste, como que a veces, sí, o sea, como que yo puedo estar así, 24, 7, con alguien, y todo el día, o sea, si tú quieres todo el día estar conmigo, aunque no digamos nada, podemos estar platicando, riéndonos, cantando, como sea, en silencio, yo disfruto muchísimo esa parte, y Celeste, como que, como si no hay nada que hacer, o así, es como que, ¿qué ando haciendo aquí? o sea, yo tengo que descansar, y así me dice, me lo lanzamos así, sin decir nada, y ya disfrutando ese momento, ¿no? de que sin hacer nada, y Celeste, que ando haciendo aquí, ya, voy a ir a descansar, y se va, pero yo, ay, que ando perdiendo el tiempo, amo, ¿no? Ay, perdiendo el tiempo, así es, entonces, en el viaje, como que a veces, no, o sea, pues por andar ahí, de compras, y disfrutando, y todo en los parques, pues como que obviamente, se nos pasaban nuestras horas de comer, y obviamente por el club, pues ya tenemos como que todo establecido, y no sé, eran las dos, y no habíamos comido o algo, entonces como que en esa hora o así, nos daba una risa, o así, porque Celeste era de, como no había comido, o así, como que chocábamos, no, chocábamos, porque teníamos hambre, o estresada, así de la nada, nos empezamos a pelear, pero por ejemplo, Anette por ejemplo, estaba, mi hermana también viajó con nosotros, entonces, y estábamos las tres ahí, ahí paseando, y de repente, Anette, ya quiero comer, que quién sabe qué, y mi hermana, no, espera, es que hay que ir a este juego, porque se nos va a pasar la hora, así, y yo, no, ya, vámonos, y yo así, de que, con sus jetas, me doletas de que, y después de que la viste, hiciste ya, y ya nomás comíamos, y de repente, y me da risa y risa, y hasta los abrazábamos, ay, amiga, qué padrísimo, que estemos de viaje, y ya sé, es que, no están para saber los chironos, pero es que, tiene su carácter, Celeste, así como la ven de buena onda, de tranquila, es bien gritona, y luego, no la van a enojar, les puedo contarlo, de la pijama, ¿cuál pijama? Que te compraste, sí, qué sufrido, no, es que, pues para no serlo tan largo, el punto fue que, estábamos de compras, fuimos a, a de esas tiendas como Ross, y fuimos de compras, y pues su hermana, de la nada, ellas dos de que, pues como son hermanas, como que se decían así de que, ay, ¿por qué estás comprando cosas innecesarias? pura tontería, pura tontería, estás comprando puras tonterías, la Celeste, y yo, y yo, y Celeste, claro que no, y con un, no sé, un popote o así, de que no tenía nada que ver, ¿sabes qué compré? compré, una gorra, de esas para, cuando las personas, se hacen trenzas, la gorra como para cuidarlas, de, o sea, como que es una gorrita, ¿sabes cuál es? por ejemplo, si te das unas trenzas, y te duermes así, como que se te salen los pelitos, ajá, esas, bueno, según yo es para eso, es para las personas que tienen trenzas, entonces ahí tienen su gorra, para cuidarlas, y yo dije, no, me lo voy a comprar para cuidar mi cabello, ajá, para, porque según con la almohada, se maltrata mucho, pero según ella, ella no estaba comprando cosas innecesarias, no, es que ya después lo intenté, y pues no, no era para dormir, bueno, el punto fue que, ya llegamos a la casa, entonces cuando llegamos a la casa, siempre era como, nos mostrábamos, o sea, ella enseñó sus cosas, y luego yo, y luego la hermana, bien tarde, y a ver, no, vamos a llegar a dormir, y llegando a sacar todo, y mira lo que me compré, y nos lo probábamos, nos reíamos, y así, pues como que, fuimos a esas tiendas, pues no, o sea, sí te puedes probar, pero de rápido, Celeste agarró una pijama, y ya llegamos a la casa, bien a gusto, y se veía calientita, bien a gusto, aparte yo, yo siempre, es dato innecesario, pero yo siempre, yo siempre que compro pantalones, pues como estoy muy larga, siempre agarro los pantalones, y me los mido de la cadera, para ver si me quedan de lo largo, y yo dije, ay, pues me quedo súper bien, y bueno, pues el punto fue que se probó, ya se puso la pijama y todo, y tenía, o sea, en cuanto salió de, pues para enseñarnos a su hermana, y a mí de que ya, ya estoy, miren lo que me compré, y sale, no, la pura risa, Javis, traía la pijama, hasta acá, o sea, a la pantorrilla la llevaba, pijama que le quedaba gigantesca, no, chiquita, la pantorrilla, sí de mi talla, pero por las piernas largas, o sea, me quedaba como ahí, y se la subió hasta acá, y no, es que así va, y no sé qué, y se le había, y el chisto, o sea, es que de verdad la pueden haber visto, como así como, ay, no sé, y ahí se veía bien bonita, porque según ella, no compró cosas innecesarias, pero la cosa se pa'l pelo, y la pijama, que no le quedó, ay, pero es que si era para las trenzas, también, quien no lo sabe, tú eres la niña de las trenzas, en el equipo, ¿no? Sí, claro que sí, siempre que va a nenet con trenzas, se las hice yo, ay, no nomás a neta, un montón, yo veo que, luego en los viajes en el aeropuerto, hacen fila para que les hagan las trenzas, o los días de partido, y también pintar uñas, ¿ah, sí? sí, siempre me las pinta, ahorita, ah, me las hice yo, son, a ver, un close up, un close up, por favor, producción, ay, no, están muy feas, no, están bonitas, con el filtrito se va, ay, póngale filtro, este, a mí me encanta pintarme las uñas, entonces a veces a neta, ajá, no, sí, este, eh, pues, o sea, siempre que iba a los salones y así, este, nunca me gustaba como me las dejaban así, es que yo también soy bien especial, este, la cara de a neta, muy, este, y así, y por ejemplo, me hacían una línea, y yo, siempre antes de meter la lámpara, ya ves que en la lámpara, pues se seca la uña, entonces siempre antes de meterla, yo las revisaba, ay, no, no quiero tener una clienta como yo, y este, y yo me las revisaba y yo, o sea, yo siempre, nunca he sido grosera ni nada, pero yo sí, pero las veías y no te gustaba, ajá, y entonces yo pienso, pues si voy a pagar por eso, pues que me la hagan bien, o como a mí me gusta, entonces yo, y yo, ay, me podrías quitar este puntito, por ejemplo, y hacer la regresa de la muchacha, a mí me castiga, y la muchacha, me las está poniendo, y como que yo así, me aburro, no sé, y como que me mancho con el pelo, o sea, como que el pelo se me agarra, y de la nada ya toca esta mano, ¿no? y ya pasa una lámpara, y yo, no, pues si no es mi tiempo perdido, no es cierto, él lo dice bien feo, me regaña, y así me la dejó un día, manchada la uña, no, así una vez, no, nomás un día que me, que me, me dijo, no, que hazme una carita feliz, y yo ahí estoy, haciendo la carita feliz, bien delicada, y después, ¿sabes qué? y ya la había secado, ¿sabes qué? no me gustó, quítamela, y yo, no, ahora te la dejas, y te aguantas, y las presumes, le dije una carita feliz, y me hizo así, no es cierto, mentirosa, pero dile, si mueves las manos, ¿cómo se va a quedar la carita? es que a veces, como que se te pega, te rosa el pelo, entonces, eso queda, y mucha tijera, con las otras roomies, y, pero, ¿qué es lo más fácil, y lo más difícil, de ustedes como roomies? no, pues en realidad, yo soy buena roomie, ay, pues sí, súper perfecta, buena roomie, honestidad, hombre, aquí, al cabo, nadie se va a dar cuenta, aquí esto queda entre nos, pero, ¿de que nosotras? sí, 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 ¿qué es lo más fácil, y lo más difícil, de Anette Vázquez como roomie? sí, tu primera, pues, yo creo que, para, o sea, lo mío, lo más fácil, es que, pues sí, me adapto a todo, o sea, si me toca a alguien callada, pues yo puedo estar, en silencio, y viendo series, haciendo mis tareas, y así, si me toca a alguien, pues no sé, de mi edad, como series, así, pues puedo platicar con ella, o la puedo dejar descansar, o, sí, o sea, como que, me puedo adaptar, a todo, y eso es lo que más me gusta de mí, que soy así, súper adaptable, a ver, ¿qué calificación te pondrías como roomie? este, yo creo, ¿del 1 al 10? ¿del 1 al 10? ¿del 1 al 10? 10, porque además de todo es humilde, no, pues yo creo, y lo más difícil, o sea, sí, o sea, me adapto a todo, entonces eso me gusta, porque no me, no me quejo de nadie, y me gusta esa parte, pero sí, lo que me va mal, es que soy bien distraída, o sea, ¿lo con qué se ve o qué? Ah, sí, yo tengo un ejemplo, siempre que canta canciones, no se sabe una canción completa, y bien, eso tienen que saber, no es una canción completa, solo una de Ana Gabriel, y se llama, el cigarrillo, es la única que me sé, de que al revés, o sea, al derecho y al revés, no, esa sí, sí se la sé súper bien, pero todas las canciones, me la sé todas, hasta el suspiro de Ana Gabriel, pero espérate, este video lo va a ver pura chaviza, así que seguramente no conocen esa canción, ¿cómo va? a ver, dice, anoche estuve conversando, con mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida, y tan vacía, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, es que lo estoy cantando rápido, para ir al tono, para el estribillo, yo quiero ver el estribillo, lo encendí muy lentamente, espérate, pero cántala como Ana Orién, y al mirar el humo, que en el espacio, se volatizaba, recordé tantas cosas, que creí olvidadas, y los huertos, ahí va, mientras que lo fumaba, le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis añoranzas, es que yo no me acuerdo, no, yo no me acuerdo, de la que se sabía, no, cupo al ritmo, así es difícil, así, luego las cámaras, y todo, pero es esa, salganse por favor, aplausos, aplausos para la rata, y es la única que me sé, pero tengo, un ejemplo muy claro, ¿de qué te distraí, la de ya te olvide, si es esa, a Ned le, pues le encantan Yuri, entonces, cuando está cantando, la de ya te olvide, ya ves que es, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, la de me arañaste, me tuviste, y luego, ¿cómo va la de, ya estoy, lejos de Haití, en vez de, ya estoy lejos de ti, a veces no me la sé, como que yo le pongo, lo que rime, tú le metes sentimiento, hombre, lo que caiga, te juro que si yo hiciera una canción, nos hacemos famosos, no, sí, no, sí, de verdad, porque tengo el ritmo, pero, otra letra, puedes hacer, otra letra, a ver Celeste, y tú, ¿qué es, en qué nos quedamos? lo fácil, y lo difícil, de compartir cuarto, con nosotros, pero espera, lo difícil fue, es eso, que soy distraída, y que, pues así, se me olvida, de que puede decir el doc, que a las ocho desayuno, y te juran, cuánto me doy la vuelta, y yo ya estoy, ¿a qué hora desayunamos? o sea, sí, y pues eso es, pero sí, soy súper puntual, y siempre me levanto con tiempo, y así, bien ordenadita, y todo, 10 y nota te pusiste, ¿verdad? Sí, está la humildad, y Celeste, Celeste, ¿qué es lo difícil, y qué es lo, lo agradable, de compartir cuarto con Celeste? Lo agradable, pues la verdad, o sea, soy muy súper tranquila, siempre estoy durmiendo, también si tenemos ganas de platicar, platicamos, también ya ves que, además está chido, servicio de uñas, y de peñar, cuando está chido, o sea, estilista personal, sí, y luego que a mí casi ni me gusta hablar, y me enseñó, me enseñó a maquillarme, ¿ah, sí? ¿ah, sí? o sea, tú eres de veras, estilista profesional, por donde le busques, debería poner mi negocio, ¿verdad? Tu salón de belleza, yo le dije, mira, mira, tú, chachun, chachachá, y yo soy tu contadora, yo como, y todo, la pelina, bien viva, la rata en la pelina, buen marketing a tu negocio, te manejo las redes, sí, también, muy buena creadora de contenido, bueno, la verdad, eso es maravilloso, pero siempre hay un pero, no, pues en realidad, o sea, soy muy tranquila, siempre duermo, no me acuesto tarde, me levanto, no muy temprano, las dos son las roomies perfectas, entonces, pero, por ejemplo, un ejemplo, a Blanca le encanta el frío, o sea, eso, pero les súper encanta, en serio, por ello, estaremos a 18 grados en el cuarto, menos, y yo, eso es frío, no manches, bueno, a 15, sí, o sea, neta, sí le gusta mucho el frío, neta, sí, y, yo me enfermo bien fácil, o sea, neta, ¿verdad? Yo me enfermo, yo estaba enfermo, ayer me enfermé bien fácil, este, no, o sea, siempre me resfrío, siempre ando así, y con tantito aire, o sea, yo soy de tu club, yo te entiendo, sí, sí, que se, o sea, se empiezan así como a enfriar las sábanas, las almohadas, y ya ni taparme me funciona, neta, y empiezo a estornudar, y estornudar, y ya me resfrío, entonces, a mí no me gusta el frío, entonces, sí tenemos que ponernos de acuerdo, así como que, bueno, en el día, pues, poquito el aire, pero en la noche hay que apagarle, y luego a veces, este, veo a Blanca así bien sudando, y yo, no manches, yo tengo un frillazo, y ella así sudando, pero así. Es que entiéndanla, mi portera también viene del norte del París, y si hace mucho calor ahí encima. Y a mí, eso me gusta, yo puedo, le digo a Celeste y yo, es que yo puedo, de que si somos roomies, yo me acoplaría a que no esté prendido, y si lo prenden, pues también, o sea, no gusta que me den la cara, o sea, le digo a Celeste, sí me gusta el clima así como frío y todo, pero así que me esté, así, yo no sé cómo las personas pueden soportar, que el aire, o sea, que te juro que tu cabello esté así, y que tú sientas aquí en la nariz, o sea, yo no puedo respirar, o sea, eso me causa algo, y pues ya calientita, y así, o sea, sí frío, pero que pueden, agradable, como que esté fresco, pero estés caliente. No, yo no puedo con el aire acondicionado. A ver, pues, ¿y cuándo te pones de calificación? Diez. Y nota, amiga, y nota. Aquí están las mejores roomies de Chivas Avenida, las tenemos el día de hoy, y podríamos seguir platicando horas, pero se nos ha acabado el tiempo, igual, si la Chivas Hermaniza lo pide, aquí díganos en los comentarios, si quieren, segunda entrega de roomies, con la rata y con Celeste. Celeste, muchísimas gracias. Gracias, Javi, un gusto. Gracias, Javi. Gracias, Chivas Hermanos, pues los invitamos a que sigan pendientes del canal oficial de Chivas aquí en YouTube, y ya lo saben aquí en los comentarios, díganos qué más les gustaría ver en el canal oficial de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Nos vemos pronto. Adiós. Chivas Hermanos. Chivas. Muchas gracias. ¡Gracias!